Hola, muy buenas, mi nombre es Lucas, bienvenidos al canal Paz Mundial. Estoy grabando este video a finales del día 30 de marzo, para que ustedes lo puedan ver el día 31 de marzo del 2024. Estoy en Buenos Aires, Argentina, y hoy voy a hablar de quiénes son los verdaderos responsables de que mi ley esté en el poder y estemos viviendo la debacle social económica que estamos viviendo en estos últimos meses, que ya se venía arrastrando hace mucho tiempo. Y ahora voy a pasar primero el audio de unos clips para que escuchen cómo es la situación de descontento de las personas. Esto es el canal de Revolución Popular 2, y vamos a escucharlos. Y antes de empezar este video, voy a hacer una aclaración. Desde hace más de 10 años, yo vengo incitando a las personas a anular los votos, a no votar a ningún partido político, ya que estos no nos representan y todos utilizan al Estado para robarnos, para el Estado para lucrar para sus propios beneficios y no para representar al pueblo. Ninguno de los partidos políticos en Argentina le interesa el bienestar de la sociedad. Hubo pequeños periodos de rebote, estas grandes crisis económicas en el primer mandato de Menem y en el primer mandato de Néstor Kirchner, pero sacando esas dos burbujas, no hubo más nada positivo para la sociedad argentina. Y sabemos las consecuencias negativas que trajo el gobierno de Carlos Menem, y todas las consecuencias negativas que trajo ya los mandatos de Cristina Kirchner después de los mandatos de Néstor Kirchner. Entonces ahora voy a pasar estos clips para que ustedes los escuchen. Este título es Comerciante pagó 500.000 pesos de luz y le saltó a cuello a mi ley. Obviamente los medios que retratan todo esto son medios peronistas, así que vamos a escucharlo. Ayer recibí la boleta de luz y me vinieron 500, medio palo, arriba de medio palo. La verdad que es desesperante. Es desesperante, esto es un negocio familiar. Claro. La verdad que lo tendremos que cerrar porque no se puede solventar. Primero que las ventas han caído asquerosamente, pero mal, mal, han caído mal. Está todo frenado, no se trabaja absolutamente nada. Y con estos números menos todavía. La verdad que es angustiante ver la situación que estamos viviendo todos en general. La gente está mal, la gente está mal, la estamos pasando mal. Y estos tipos están en un cumple. Estos tipos están en un cumple, se nos ríen en la cara, mal. De verdad, van a generar violencia, mucha violencia van a generar a esta gente. Están locos, de verdad, da mucha impotencia. El presidente ayer celebrando que echa, así lo dijo, empleados públicos. Me parece una hijaputés, perdón que lo diga así, pero me parece una hijaputés total. Que disfruten que gente se quede sin trabajo, no lo puedo comprender. Yo no sé si son hijos de puta o son boludos, no sé. La verdad, realmente, yo creo que boludos no son. Y realmente... ¿Cuánto? La última boleta, ¿cuánto te había venido? Claro. Pesos. ¿Cuánto, perdón? Ya me costaba pagar 110 mil pesos. 110 mil pesos. Y acá un sopetón. Ya me costaba pagar eso, claro. Acá la tengo, 510 mil 840 con 14. Y si... Y después del 3 son 535. Después del 3 de abril, 535 mil 582. Se te multiplicó por 5. Exactamente. Así que, claramente es insostenible. Deja de consumir. ¿Y en cuánto te cayeron las ventas? Para que vos tengas una idea, nosotros vendíamos así por tirarte pre... Nosotros vendíamos un cajón de pollo por día. Bueno, hoy vendo uno y medio por semana. ¡Oh! ¿Me entendés? ¡Oh! Yo trabajaba, para que vos tengas una idea, entre 18 o 20 bolsas de papa. Hoy trabajo 6 bolsas de papa. Martín y... Es una locura. Es una locura. Hasta noviembre, que fue el que ganó este muchacho, que fue cuando se... Claro, ahí está. Controló todo. Veníamos con consumo. Había un consumo. Si bien había una inflación, pero era un 8 o un 10%. No es lo que hicieran estos tipos. Pero había un consumo. Y claramente había un consumo. Pero viste cómo es esto. Le comen la cabeza a la gente y después pasan estas cosas. Yo no sé qué pensaba este pueblo. Realmente no sé qué pensó este pueblo cuando lo votó este tipo. De verdad. De verdad, ¿eh? No puedo entender. No me entra en la cabeza. Para que vos te des una idea, desde estos 100 días de este tipo me comí 800 dólares. De ahorro. Con el otro gobierno. Con el otro gobierno de mierda me permitió juntar. Este hijo de puta me lo está sacando. Y se lo está sacando a todos porque ahí tenemos... Hay un par de boliches de barrio. Y lo hablamos entre nosotros. Nos estamos comiendo los ahorros. Y encima después se te ríen en la cara porque se te ríen en la cara cuando te dicen que no la ves. Que el recorte lo está sufriendo la casta. La casta. La casta. La casta tiene miedo, te dicen después. ¿Sabes si te toman de boludo o qué? Sí. Yo creo que sí que nos están tomando de boludo. Sí, sí. Totalmente. Antes de pasar a decir quiénes son los responsables de la vida de hoy en día en el poder. Voy a ir con el próximo audio que es... Reapareció Sergio Mazza. Y esto es de C5N. No lo voy a poner a la velocidad normal porque dura mucho. Lo voy a poner a una velocidad más rápida el video. Denme un segundo. Ahora pongo este video a una velocidad más rápido porque no voy a estar los 10 minutos escuchando esto. Así que vamos a escuchar qué dice Sergio Mazza. Porque hoy en un proceso en el que vamos a ver una caída y una degradación muy grande del ingreso... ...de la Argentina... Lamento decirte que esto va a terminar mal. Vamos a ver... Esperen que le voy a bajar un poco más la calidad al video. Lo voy a poner en la mínima. Total, no me interesa que vean las imágenes. Quiero que corra lo más fluido posible. Pero más o menos. Dense una idea. ¿Quiénes son los culpables de que una persona totalmente fuera de la realidad, con un ego a la personalidad increíble, con un esoterismo que lleva a la práctica con hablar con los espíritus de su perro, clonarlos, numerología, con frases delirantes místicas creyéndose que tiene conexión con lo divino que en unos días lo van a nombrar embajador de la luz de una secta judía de los empresarios argentinos que los pusieron en el poder y que él le entregó todos los negocios energéticos y todos los puestos necesarios a sus amiguetes para que lucren con el Estado y con los sectores claves económicos y energéticos de la nación. Así que bueno, vamos a escuchar qué dice Sergio Massa, que dice La gente no se equivoca. En todo caso, la están estafando. Un estafando de hace mucho tiempo. Y que la estafa de hace mucho tiempo va a ser el desenlace a este punto. Pero bueno, vamos a escuchar al ex ministro de Economía Sergio Massa, que quería ser presidente cuando desde su mismo núcleo lo acusaban de narcotraficante. Tienen las declaraciones de Cristina Tíger que decían que Massa es un narco. Y esos son los rumores que se corren en el partido de Tigre, que él fue el intendente y que con Francisco de Narváez hicieron de Tigre un narcoestado, por más que él se jacta de haber puesto cámaras y seguridad y toda la bola. Vamos a escuchar. Un proceso de destrucción de capacidad instalada. Es verdad. Industrial y de pequeña y mediana empresa. Vamos a ver un deterioro en la calidad de vida de sectores que no nos votaron. El error nuestro es pararnos con el dedo acusador y pretender decirle a la gente que se equivocó a la hora de votar. La gente no se equivoca en todo caso a la estafa. Creo que el problema es, en todo caso, el daño que todos sabemos que a lo largo de este año va a vivir la sociedad argentina. Pérdida de puestos de trabajo, por cierre de pequeñas y medianas empresas, por caída de competitividad exportadora de nuestro sector productivo. Dijimos y advertimos los problemas que iba a generar la eliminación del subsidio del transporte. ¿Qué significaba en su vida en términos de salario indirecto? Lo van a empezar a pagar a fin de marzo y en abril. Prepárense los que son intendentes para tener en sus municipios la espalda para ayudar a aquellos vecinos y comercios que no van a poder pagar la luz. Y ni les cuento si se confirma el aumento del gas. Somos jodidos los argentinos. Primer tramo. Lo que viene es durísimo, durísimo, durísimo. ¿Eso hablaron en el Congreso del Frente? Así es. Ahí está reflejado lo que planteó Massa al final del Congreso. Nosotros hicimos el Congreso que corresponde al partido, el Frente Renovador. Era una obligación por ley. Era una obligación legal. Massa decidió dar un paso al frente en este tema. No iba a hablar, ¿no? Entiendo que no iba a hablar. Bueno, estábamos viendo qué es lo que iba a hacer, pero estábamos seguros también que él es el fundador del Frente Renovador, él es el líder del partido, y nos parecía muy importante que él esté, como lo hizo, cerrando y además proponiendo a las nuevas autoridades del Frente. Justamente para establecer cuál es la vocación que tenemos. La vocación es, creo que, recuperar a aquellos que siempre hemos tenido genéticamente del Frente Renovador, que ha sido la construcción de equipos. Massa, si hay algo que ha planteado desde el origen del partido, es trabajar en equipos que lleven propuestas concretas para resolver los problemas de la Argentina. Ahora, Diego, todo esto que dice Massa es verdad. Todo lo dijeron ustedes. Sí o no. Todo. Y era la campaña del miedo, ¿se acuerdan? Nos decían que era la campaña del miedo. La verdad que a mí el único miedo que me da es la dictadura en democracia. No hubo miedo. Lo que hubo fue dato, información concreta, precisa. De cuál era el impacto que íbamos a tener en las economías familiares, en las economías de cada uno, si se daba esto de eliminar, por ejemplo, el subsidio al transporte, por ejemplo, el subsidio a la energía. Y hoy ya lo empezamos a ver y no vimos todo, no vimos todo, lo que significan esas políticas. Es decir, hoy tenemos tarifas por los aires, precios en el surtidor por los aires, descontrolados, el supermercado descontrolado y el salario congelado, mientras que han... porque ya han dolarizado. Pablo, han dolarizado y han dolarizado tarifas. Tenemos tarifas como en Europa. Lo que estamos viendo ahora con el gas. No, pará, tenemos supermercados que ponen los precios más caros que en Estados Unidos. Inflación del 60% en dólares. Alquileres en dólares. Alquileres también por arriba de toda la media. Y el salario está, y en algún momento, la verdad que ya pudo decirlo, el salario, después de lo que dice el gobierno, está en excremento. Es decir, está en nuestra moneda, la cual horriblemente afectaron de esa manera. La onda de la dolarización que le gustó a la gente joven era que le pagaran en dólares, no que tuviera que pagar valores en dólares con los pesos que le pagan sus empleadores. Aparte, perdón, no pienso esto, un alquiler para una familia, no sé, de 4 o 5 personas, que por ahí tiene que pagar, no sé, vamos a pensar, un alquiler no tan caro, podría ser muchísimo más, 500, 600 lucas. ¿Cuánta gente gana eso? ¿Cuánta gente gana eso? Estamos hablando del alquiler. ¿Entendés cuánto es un salario? Y para no trabajar en la vida de la pobreza tenía ganado 600 y pico de mil pesos. Pero no hagas el alquiler. Es terrible. Es un salario que lo preguntás, Carly, a enero, el último dato oficial que tenemos en mano, el salario de un trabajador registrado, 460 mil pesos. ¿Cómo paga un alquiler? Si no registrado, se está entre 250 y 280. Fíjate cómo se ha desequilibrado absolutamente todo y lo que tenemos que decir es que en campaña, incluso haciendo autocrítica, Sergio Massa lo planteó con todas las letras. Si se daban estas condiciones, si se producía esta idea de manejar un tema exclusivamente por el lado de la finanza, con la dolarización, y dejando a la producción, al trabajo, a la construcción, porque, mirá, ustedes lo vieron y lo dicen permanentemente, no hay un índice económico que funcione bien en la Argentina de este tiempo. No, no, no. Es como si vos te vas a hacer un análisis. Bueno, los que afectan a los trabajadores y a los sectores, porque hay algunos, vamos a decirlo todos, hay algunos que la están pasando muy bien, ¿eh? Bueno, que se están llevando un pala. Un poquito, un poquito. Sobre todo en agricultura, ganadería y... No, péscaros. Agricultura y ganadería es lo que está arriba. Después todo lo demás... No, y además la devaluación fue una transferencia fenomenal de ingresos de trabajadores a los grandes grupos económicos, centralmente. Hoy, hablando de Navarro, hoy tiró una que me gustó, porque el gobierno está haciendo desastres para bajar la inflación, pero está destruyendo la economía para bajar la inflación. ¿Con qué inflación se tuvo que ir en el helicóptero, Fernando de la Rúa? No, había desplación. Exacto, como va a ver ahora, con un punto de inflación, es decir, qué bueno, no había inflación, pero el tipo igual se fue en el helicóptero, ¿eh? Sería el país muerto. Me parece que solo guiarse por la inflación como único indicador de la economía, gravísimo. El indicador más importante es el desempleo. El 20% desempleo. El desempleo, porque la variable que hay de diferencia entre lo que yo veo hoy en mi país y se veía en el 2001, es el desempleo. En el 2001 había muchísimo desempleo. Y que no es lo mismo, porque hoy puede tener un salario bajo, pero el salario, aunque sea bajo, te da un marco de manejo, te endeudas... Tenés un ingreso. Tenés un ingreso. Otra cosa es no tener ingresos. ¿Diego? Ah, perdón, perdón. ¿No está viendo eso, que viene un desempleo brutal? Bueno, acá se da un hecho lamentable, que es que acá se celebran los despidos como un acto revolucionario. Eso es infame. Y digo, ya no es un tema exclusivamente del ámbito público, porque acá se habla mucho de los despidos en el ámbito público, que son tremendos. Se celebran 70.000. Estamos viendo qué está pasando en el mundo privado. Entonces, lo que le está pasando al almacén, a la granjita de la esquina, al kiosco, y también le está pasando a Sindar, a Lombi, le está pasando a las grandes empresas de la Argentina, que suspenden trabajadores, que paran las plantas, que tienen problemas con la exportación, y que es justamente esta idea de resecar y de recesionar la economía argentina, algo que anticipamos lamentablemente y que está sucediendo. Valcami, Ferro, la pregunta un segundo. Escuchamos la segunda parte de algunos audios que seleccionamos, o del audio del discurso de masa en el Frente Renovador, porque acá sí habla de autocrítica, de cosas que pasaron. A ver. No podemos pensar el futuro sin hacer autocrítica del pasado. Y esa autocrítica nos tiene también a hacer entender que nuestro rol más importante en esta etapa no es hablar, sino escuchar. Y es cierto, no sobra nadie, nos faltan muchos que piensan como nosotros y que tienen que romper sus prejuicios, y los tenemos que ir a buscar para el abrazo para construir la nueva mayoría que nos va a permitir volver al gobierno dentro de cuatro años. Hay otro tema. Bueno, y ahí termina lo que, esta recopilación. ¿Por qué le puse estos audios de canales peronistas? Porque ustedes, peronistas, disneristas, son los principales responsables de que un vesticiado como Milley esté en el poder. Ustedes, no hay otros responsables. Y voy a decir todas las malas políticas que ustedes han hecho para que esto esté pasando. Agárrense un poquito que busco las malas políticas que ustedes hicieron. Y aquí se las voy a decir. Uno. Políticas cerradas del peronismo y el kirchnerismo que incidieron en el ascenso de Milley. Alta inflación. Erosionar el poder adquisitivo y generar incertidumbre. Lo vimos con todos los problemas que hubo renunciando a los diferentes ministros de Economía en la era de Alberto Fernández. Haciendo cosas ridículas como contratando numerólogos para el Banco Central. Massa, el mismo día que ganó las PASO. No me acuerdo qué elecciones había ganado. Debaló un 30%. Generando más inflación. Bueno, Milley devaló un 100%. Hay un 70% de diferencia. Pero Massa, ¿qué hubieras hecho de presidente? ¿Hubieras dejado el peso como Estado? ¿O también hubieras devalado otro 30%? ¿Hubiera sido un poco peor también? ¿Qué hubieras hecho con los subsidios? Después, aumento de la pobreza en los sectores de la población que se sienten desamparados. Devaluaciones. Impactan en el precio de los productos y generan desconfianzas. Restricciones cambiadas. Dificultan el acceso a las divisas y limitan el crecimiento. Alto desempleo. Limita las oportunidades y aumenta la frustración social. Después, intervención social. Excesiva regulación. Dificulta en la actividad económica y la inversión. Corrupción. Desvía recursos y genera desconfianza en las instituciones. Ya sabemos todos los escándalos de corrupción que le saltaron al gobierno anterior. Falta a los gobiernos anteriores. Bueno, y al de Menem, ni qué contar. Falta de transparencia. Bueno, y el de Macri. Falta de transparencia. Dificulta el control ciudadano y la rendición de cuentas. Ineficiencia. Limita el impacto positivo de las políticas públicas. Tres. Polarización política. Clima de confrontación. Dificulta el diálogo y la búsqueda de consenso. Ya vimos lo que son los debates, todo un show, las campañas políticas, las propagandas políticas. Todo un desastre. Todo un desnivel cultural, moral, ético y además científico. Porque no tienen la ciencia de las políticas, ni de la economía, ni de las leyes que son ciencias sociales. Van a usarlas para el bien de la gente. Por eso, después viene el debilitamiento de las instituciones. Erosionan la confianza en las democracias. Todos los bichos ridículos de Alberto Fernández. Todos los errores durante la pandemia. Su festejo de cumpleaños, mientras nos ponía a todos encerrados y él se daba el lujo de recibir gente en la casa de presidencial. De comprar salmón, cordero, llenarse de opulencia. Su vida, mientras nosotros nos matamos de hambre. Los que, yo por suerte no, pero mucha gente que sufría muchísimo. Muchísimo. Por las medidas que estaba tomando Alberto Fernández y por la hipocresía y la doble cara. Desgaste del liderazgo político. Genera apatía y desprendimiento en la clase dirigente. Después, cuatro. Falta de respuesta a las demandas sociales. Inseguridad, generan temor y limitan la libertad individual. Narcotráfico. Ya venía lo de Rosario saliéndose del control. Expande la violencia y corrompe las estructuras oficiales. Eficiencias en la educación y en la salud limitan las oportunidades de progreso. Ya saben cómo habían caído la calidad de los hospitales públicos, las medicinas privadas, los exámenes PISA, los índices de Argentina, a nivel de las personas que abandonaban el secundario o no llegaban a la universidad. Desigualdad social. Genera resentimiento y conflicto. Tanto en los segundos mandatos de Cristina, tercero, primero de Macri y el de Alberto. Se estaba viendo cómo cada vez había más desigualdad social. Aumentaba justamente la violencia, los crímenes, el homicidio y la pandemia acentuó todo. Cinco. Crisis de representatividad. Desconexión entre la dirigencia y la sociedad. Aumenta la desafección por la política. Después, percepción de que los políticos no se ocupen de los problemas reales. Genera desconfianza e incentivo al voto bronca. Falta de renovación de liderazgo. Limita la capacidad en la respuesta de los nuevos desafíos. En este contexto, el descontento social, Millage capitalizó el hartazgo de la población. Que no solo eso. Millage tuvo un grupo de empresarios que lo pusieron en los medios. Hicieron una campaña muy grande para que esté en La Nación, en América, en Crónica, en Canal 13. Todos los medios importantes y que desde internet se tocaran fragmentos de todas las entrevistas y todo el tiempo la repartieran. Después, el error de Cristina de decirle a la gente de 16 años que puede votar. Cuando esa gente no está capacitada para manejar un auto, no está capacitada para entrar a la facultad, no está capacitada para ir a un trabajo, pero a los 16 años pueden votar. Y cómo lo capitalizó Millage, con sus discursos totalmente rimbombantes, polarizantes, estridentes, insultantes y ridículos, captó a la gente joven que obligó a la familia a votar. Entonces, toda la culpa de que alguien como Millage esté en el poder, es de los que hoy se la pasan criticando, criticando, pero no hacen nunca un mea culpa. Y toda la culpa es de ustedes, porque ustedes chocan la Ferrari. El peronismo y el kirchnerismo son las fuerzas que más años gobernaron el país. Y no tenemos un país de lujo. No tenemos un país de lujo. Tenemos un país en condiciones de país de guerra, como el Líbano, como Siria, como Irak, como Afganistán. Afganistán. Esas son nuestras condiciones, como Venezuela. Estamos cerca de que esto sea Haití, en Rosario, y que las bandas directamente tomen el control. Se estaba amenazando hoy a tomar los edificios militares. Argentina es un descontrol. Y yo les dije, los vengo diciendo, chicos, Millay los va a estafar antes que Massa. Si ustedes ven el canal y buscan Millay, ponen un buscador del canal Millay, desde que sacó Millay ese supuesto regalo de su cuota de diputado, yo te dije que te estaba cagando de que eso era una propaganda política y estaba financiando su propaganda política con la plata de los impuestos. Que era mentira lo que eso era altruismo y volverle la plata a la gente. No, así es una base de datos, hizo propaganda política y la gente compra espejitos de colores. Los compra todo, por todas las cosas mencionadas anteriormente. Entonces, Millay capitalizó el hartazgo de la población con la política tradicional. Su discurso anti-establishment, anti-sistema y anti-política resonó en sectores que se sienten excluidos del sistema y buscan soluciones radicantes. Así que, estas son las razones de quienes son los principales responsables de que Millay hoy esté en el poder. También hay otros factores, como el uso de las redes sociales para difundir su mensaje, la fragmentación del voto peronista, la falta de liderazgo clave en la oposición y el contexto de pandemia y la crisis global. Tengan encuestas que este análisis presentado se basa en una perspectiva general y no pretende ser exhaustivo. La evaluación de las políticas públicas es un tema complejo que requiere de análisis profundo y contextualizado. Es importante evitar las generalizaciones y las simplificaciones excesivas. Pero acá están los responsables de por qué hoy Millay está en el poder. Por ahí se quemen y por ahí vuelve el peronismo y el peronismo después de que toda la oposición se haya quemado siga haciendo las cosas mal por otro tiempo hasta que venga nuevamente algo similar o peor. Si es que queda algo después. Porque como les digo, estamos en épocas complicadas y además de los problemas argentinos, el mundo está en crisis. El mundo está en crisis. La inflación está a nivel mundial. Estamos al borde de una tercera guerra mundial que parece que nadie le importa y nadie quiere hacer nada. Y en Argentina estamos al borde de una guerra civil. Y yo digo, si queremos cambiar las cosas, es muy fácil. Yo por ahí sobreestimé a la población. Y desde este canal hace una década que vengo pidiendo por el unión de la sociedad civil, que la sociedad civil empiece a crear organismos del pueblo que empiecen a respirar de la nuca los organismos públicos y hacerle ver a los servidores públicos que son esos servidores públicos y que no tienen que ser más esos líderes panagónicos que utilizan los recursos del Estado para lucrar y hacerse ricos como hacen todos los partidos políticos hace muchísimo tiempo. Y además, después se dan el lujo de querer quedarte con tus ahorros. Como hizo de la Rúa en el 2001 y como quiere hacer mi ley ahora que te quiere hacer pagar la dolarización con tus ahorros y por eso los está exprimiendo a todos los argentinos para que tengan que soltar todos sus ahorros. Y así él puede dolarizar el país y dejar a Argentina sin libertad financiera ni monetaria. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. ¿Qué medidas se pueden tomar para todo esto? Hay que crear plataformas para que obviamente se transparente toda la política. Hay que crear leyes para que ningún empresario se pueda juntar en privado nunca más con políticos. Que todo se haga público. Hay que cambiar las leyes para que las cosas importantes pasen por un plebiscito. Hay que cambiar las leyes para que las personas puedan presentar proyectos. ¿Y qué más? Leyes ciudadanas para cambiar las cosas. Hay que crear una plataforma para optimizar el tema de los precios. ¿Cómo es eso? Hay que crear una plataforma donde el productor, el que vende productos y servicios, si pone cómo llega el costo de su precio final, se le baja impuestos. Y así nosotros vemos cuál es el costo y por qué pagamos estos precios que hoy en Argentina son ridículos y nos están estafando y se dolarizaron los precios cuando nunca se dolarizó los costos de producción. En un país como Argentina que produce carne, trigo, todo, pagamos el pan más caro que en países que no producen nada, pagamos la carne más cara que en países que no producen tanta carne, pagamos el agua y todas las cosas súper caras. ¿Por qué? Porque ahora Argentina tiene que ser igual de caro que París, que Nueva York, que Londres. Falta que seamos igual de caros que Catar, pero acá no se puede sostener eso. Además de esta plataforma para que se transparenten todas las cosas y todo lo que vengo mencionando, tiene que ahora Argentina contactarse con los capos de la tecnología, como Microsoft, ChatGPT, los que sea, crear una criptomoneda que al argentino le dé un token por hora, que ese token equivalga a un dólar y que reciba 24 dólares por día por solo existir. Y que además, que esta moneda que transforme el tiempo en dinero, multiplique por las acciones positivas que cada humano hace, como estudiar, trabajar y diferentes proyectos. Y que incentive para que esa moneda sea aceptada por las industrias, las empresas, los comercios, el pequeño productor. Y para todo aquel que acepte esta moneda, también se le dé un valor. Después esta moneda se tiene que, además de ir a las personas físicas, tiene que ir a las personas jurídicas. Así tiene forma de financiarse. Y todo poniendo estándares de cómo debe ser. Y esta moneda se podría transportar a todo el mundo y así disminuir la pobreza, disminuir que la gente haga cualquier cosa por dinero, hacer que la gente pueda estudiar y hacer lo que realmente se gusta, y llegar a una economía de suma positiva. Y también hay que hacer algo para que la justicia sea transparente, rápida, ágil y no corrupta. Y hay que terminar con los privilegios de los jueces, de los fiscales y de todos los políticos. Porque no se puede seguir más así. Lo que Millet dijo es una copia de lo que barata, de lo que yo vengo hablando hace muchos años, que quería poner el proyecto de influyentes, el proyecto de anulario no votar. Y lo mismo, Massa, que copia y dice que ahora los servidores públicos tienen que pasar un test psicofísico. Esto hace cuánto que lo vengo diciendo yo. Muchísimo. Hace 10 años que vengo hablando de los problemas sociales, de los problemas económicos. Te dejo que acá se debatan los temas de conspiración, que se llegan a conclusiones de cuáles conspiraciones son falsas, cuáles no. Pero bueno, esto no sirve de nada, porque este canal no tiene el apoyo de nadie. La gente le da la espalda. Todo esto abruma el cerebro de la población. Pero si no actúas, nadie te va a venir a salvar. No van a venir políticos, salvadores. No van a venir profetas. No van a venir dioses. No van a venir extraterrestres. No van a venir superhéroes. Y si nosotros no actuamos, no hacemos las cosas, nadie las va a solucionar. Pero bueno, en definitiva y conclusión, todos los canales peronistas, los políticos peronistas y kirchneristas que hoy salen a hablar, deberían callarse la boca, hacer un mea culpa. Y si realmente quieren hacer las cosas bien, cuando asuman dentro de cuatro años, que realmente dejen de hacer una política bananera, que saquen las restricciones a ECEPO, que saquen esta política donde hay 10.000 dólares, tipos de dólares, que Argentina sea un país serio en serio y que se dediquen a hacer las cosas bien. Si ustedes políticos hicieran las cosas bien, la cuestión sería otra. Pero parece que los políticos son un reflejo de la sociedad. Y yo he sobreestimado, sobreestimado. Pensé que la sociedad civil estaba lista al ver todos los problemas que se vienen desarrollando desde el 2012 hasta ahora, para interesarse por las cosas. Para interesarse y para meterse en el lodo un poco. Porque como voy a analizar el video que siempre paso de espineta, de nada sirve yo estar bien y sentirme bien si alrededor todas las cosas están pudriendo. Y como dice el dicho, si vos ves que a tu vecino le están afeitando las barbas, poné tus barbas en remojo. Con esto me retiro. Muchas gracias por tu tiempo. Yo me voy de acá. Vos hacé lo que quieras. Hasta la próxima. Paz. 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 Paz.